Bueno y como habíamos prometido tenemos aquí a una de las figuras más importantes de la que hemos tenido en la historia de este programa porque se trata de un analista, no solamente un analista político, sino de un estratega político electoral que ha participado en las elecciones de Porfirio Lobo, de Peña Nieto de México, anteriormente de Rafael Caldera en su país Venezuela, de Carlos Andrés Pérez, en fin, de Juan Manuel Santos ahora, you name it, como dicen los norteamericanos. JJ Rendón, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Juan Carlos, gracias. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro sobre usted. Roger Noriega, nombre y apellido lo digo desde los Estados Unidos. Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia. JJ Rendón. Lamentablemente nacido en Venezuela, pero un hombre de una perversidad sin límites. Tienen un plan de guerra psicológica basado en actos contra la paz y la seguridad de Venezuela. Hay un plan de conspiración contra la paz de Venezuela desde Bogotá. Lamentablemente cuenta con el apoyo, con el más alto nivel de algunas instituciones del Estado colombiano. ¿Qué quiere decir el presidente Maduro? ¿Que usted es el Goebbels venezolano? Ellos han hecho un gran esfuerzo, tengo que reconocerlo, durante los últimos 14 años, de evitar que mi carrera prospere o crezca en cualquier parte donde yo participe. ¿Por qué? ¿Por qué se odió el Chávez? Bueno, porque yo tengo 14 años desde antes que Chávez llegara al poder diciendo que para dónde iba mi país, que para dónde iba ese régimen, qué era lo que iba a pasar y después de eso he sido por mi cuenta propia y por mi propio bolsillo, promotor de la alerta en todos los países donde ellos han tratado de entrar como activista y por otro lado consultor de todos los grupos políticos que han adversado a los que ellos promueven en estos países. Eso no es bonito. Entonces, de pronto, visto hoy, uno dice, bueno, no entiendo por qué le duele tanto a Maduro la presencia de JJ, ya sea en Venezuela o donde sea. Pero es que él fue canciller y promovió financiamiento de campañas electorales en todos los países, incluyendo Honduras, incluyendo Colombia, incluyendo Argentina, Perú, Bolivia, etc. Y yo he estado del otro lado. Precisamente hablando del otro lado, usted ha sido asesor, ex asesor, con X, de Juan Manuel Santos. Sí. Y ha habido una escalada retórica recientemente entre Juan Manuel Santos y la dirigencia, o la dirigencia venezolana, específicamente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Elías Jagua contra el presidente Santos. ¿Cómo se produce esa crisis ahí, esa tensión? ¿Por qué? Yo tengo como costumbre, como práctica, no comentar sobre asuntos internos de los países en los que he trabajado, he trabajado o podría trabajar. Pero a nivel internacional, ¿cómo explica en el caso de Venezuela? ¿Por qué? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Por qué el gobierno de Venezuela ha levantado la retórica? Bueno, en general. La tensión. No voy a hablar exactamente sobre el caso colombiano. Pero el gobierno venezolano quiere vasallos. Yo le digo como el chavismo, o este madurismo, neocastrismo, como lo queramos llamar, es una especie de totalitarismo tropical, de imperialismo tropical. Ellos financian pequeños países en el Caribe y en Centroamérica para tener los votos en la OEA, para tener sus anuencias y su complicidad en la ONU. Esas relaciones raras que tiene Venezuela, se supone que son relaciones que deben ser sumisas. Cuando un presidente ejerciendo lo que es la libre determinación de los pueblos, recibe, acepta, opina, comenta, cualquier cosa que sea adversa a lo que ellos creen, inmediatamente se van al ataque. Eso es un comportamiento que es intolerante, básicamente. Y no es solamente con los presidentes, es con todos. Cuando el presidente Maduro ha dicho, esto es una revolución militar, antes de ir a las elecciones, al último proceso electoral, ¿no es hasta cierto punto, para decirlo de alguna forma, una ingenuidad de la oposición querer jugar con las reglas de juego de la democracia representativa ante ese proyecto? No, porque ellos han logrado hacer una cosa muy inteligente, que es que tienen un modelo político que no termina de ser exactamente... Mejor dicho, para unas cosas es una dictadura, para otras cosas es como si fuera democrático. En ese camino, si nosotros nos declaráramos los opositores en rebelión o nos fuéramos a las armas, dada la situación del mundo hoy, eso sería muy mal visto. Vienen las consecuencias que pagó Honduras por los conflictos que ocurrieron en el 2009, fue execrada de los organismos internacionales, pagó unas consecuencias terribles que apenas está superando. Entonces Venezuela, aunque muchos quisieran, en esas cosas de la impaciencia natural del latino, irse a una escalada ya más violenta, lo correcto es lo que ha hecho la oposición. Ir ganando espacios consecutivamente por aproximaciones, ir logrando desenmascarar al régimen frente al mundo, y en la medida que logra eso, los vuelve cada vez más ilegítimos. ¿Hay contradicciones profundas dentro del chavismo? Lo que pasó con Mario Silva, es un enfrentamiento entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Lo que pasó con Mario es un acto de verborrea compulsiva. La verdad, él se le fue al... Sí, no, y del G2 que juega, no se equivoquen. ¿Del G2 cubano? Sí, total, ellos juegan hoy bajando y mañana para otro. El G2 cubano trabaja para una isla que necesita una ubre. ¿Dónde jalar? De leche negra. Sí, claro, donde jalar sus recursos. Y en esa medida, si hoy le sirve Venezuela, es Venezuela, si mañana le sirve Corea del Norte, Corea del Norte o Irán o quien sea. No importa si el Estado es un narcoestado o es terrorista, no importa. Lamentablemente el pueblo cubano sufre ese cerco, que no le permite ni libertades ni su expresión, y nosotros vamos en ese camino. Ya hoy estamos llegando a la libreta de racionamiento que tenían en Cuba, aunque tienen en Cuba todavía hoy. Vamos cerrando medios, ahora se inventaron un mecanismo nuevo dentro de esas cosas que yo llamo que ellos son inteligentes, que es que ya no los cierran, ahora los compran. Ahora bien, la comparación con Cuba. En Cuba hubo un proceso revolucionario radical, donde desapareció la burguesía, donde desaparecieron los medios de producción en manos privadas, se hizo una revolución. En Venezuela no. Venezuela es un país fracturado, partido a la mitad. ¿Se puede implementar el modelo cubano en la sociedad venezolana de hoy? Como dice la canción de Rolando Padilla, que versionó Willy Colón. En Venezuela lo que tenemos es una ensalada. Entre Mao, Fidel, los Castro, etcétera, mezclado todo eso. Y Perón. Y no somos ni comunismo, ni capitalismo, ni socialismo, ni revolución, ni neoliberales. Somos de todo un poco mezclado. ¿Por qué? Porque esta gente no sabe lo que está haciendo en la realidad. Es puro discurso. No hay nada de sustancia. Después de 14 años, todavía, bueno, Chávez se murió en la tumba, debería decir otro nombre. Porque él prometió que si cuando él pasara los primeros cuatro años, seguía habiendo niños en la calle, él sí iba a cambiar el nombre. Pasaron 14 y tenemos más pobreza que nunca. Prácticamente estamos llegando a los 200.000 muertos. Venezuela y Caracas, en particular, son las ciudades más peligrosas del mundo. La corrupción está rampante. Todo es ineficiente. No hay ni papel toalé. Y entonces le echan la culpa a que sea la oposición, que está viendo cómo soporta el embate del gobierno, las persecuciones, los presos políticos. Compran todo el papel toalé y lo acampan. Ahora que dice papel toalé, leche en polvo o leche, ¿qué pasa con esos inmensos, inconmensurables, no se puede medir ingresos del petróleo durante esos 14 años? ¿Qué pasó realmente con ese proyecto? Uno, se lo comieron con la corrupción. Dos, se lo comieron en verborrea regalándole a los países. Bueno, lo sigue diciendo después de la pausa. Regresamos con JJ Rendón en esta entrevista exclusiva, en Ahora con Oscar Aza. Pues continuamos en esta conversación con JJ Rendón. Nos quedamos antes de ir a la pausa con la lista. ¿Cómo se llegó a esta escasez? ¿Cómo se llegó a esta situación con los inmensos ingresos de la canasta petrolera? Bueno, el ataque a los medios de comunicación, el ataque al empresariado, las expropiaciones, la sensación de inseguridad sobre el tema de la propiedad privada, la inseguridad misma ha hecho que haya mucho desplazamiento y gente que se ha ido por secuestro y por actividades así, pero la última ola de destrucción del aparato productivo es el tema del control de cambio y los dólares. Hay empresas que no cobran y no consiguen dólares desde el año 2009. Entonces, ¿cómo reponen inventario? ¿Cómo mejoran su producción? ¿Cómo expanden su fábrica? Pensar que eso sí. Y las otras han sido que han expropiado, han montado, han hecho que el gobierno opere esas empresas y después esas empresas han sido totalmente ineficientes. ¿Eso es incapacidad o un proyecto específico, exprofeso para implantar el socialismo? Yo creo que fue inicialmente un camino distinto al de las armas para ir captando primero todas las instituciones, después todos los medios de producción y llegar eventualmente a un tipo de socialismo contemporáneo, que es lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Ese proyecto fracasó. Después de 14 años, tenemos todo lo contrario, más hambre, más desnutrición, más enfermedades, más inseguridad, menos producción, menos empleo, menos todo. Venezuela ha sido facilitador en el proceso de paz de Colombia y la FARC. ¿Pudiera descarrilar esta situación, las negociaciones de paz en Colombia? Así que nosotros tenemos un problema que yo personalmente trato de evitar. Una cosa son los estados y otra cosa son los gobiernos. Las relaciones entre los estados deben trascender las relaciones entre los gobiernos. Venezuela y Colombia son estados que están destinados a colaborar, no solamente en el proceso de paz, sino en la colaboración de la lucha contra el narcotráfico, pero también en el comercio bilateral, en lo que sea. Nuestros destinos están unidos desde que se fundaron esas dos patrias hasta hoy. De hecho, era una sola patria, la Gran Colombia. Los temas de políticos, de los proyectos políticos de cada quien, yo creo que hay que respetarlos. Y el hecho de que un gobierno reciba a Capriles o a quien sea, en términos, ¿en calidad de qué? En calidad de líder de la oposición. Capriles hoy, aunque el gobierno lo quiera ver como un simple gobernador, es el líder de la oposición que está reclamando una impugnación de unas elecciones que él cree, yo creo, muchísimo, la mayoría de los venezolanos creen que él ganó. ¿Va a prosperar esa impugnación o no? No lo sabemos. Sería interesante... ¿Con López Obrador no funcionó en México? No, pero es diferente. Es diferente porque el caso de López Obrador no prosperó, pero él cubrió sus instancias. Y pasaron meses antes que Calderón fuera aceptado, igual que con el caso de Peña Nieto. O sea, dieron curso a las protestas, él presentó sus pruebas, no fueron suficientes y nombraron presidente, tanto a Calderón como a Peña Nieto. Algo que no ha aceptado el gobierno de Venezuela. Que es lo que debería aceptar para dejar que se dilucide quién ganó, quién no, y que haya legitimidad. Cada minuto que no se cuentan los votos, no se abren los cuadernos, no se ven las firmas, las huellas digitales, y todo lo que la oposición ha pedido, lo que hace es ratificar que el comportamiento violento, perseguidor del gobierno es del comportamiento de un perdedor. ¿Esa actitud intransigente más la escasez pudiera desencadenar caracasos en el país? ¿O un proceso de ingobernabilidad? Sería indeseable porque eso trae también violencia, otra vez muerte, sangre, etc. Y nadie quiere para su pueblo eso. Sin embargo, como lo he dicho muchas veces, las joyas de presión, las represas cuando se llenan, se desbordan por algún lado, y lamentablemente el gobierno está facilitando ese proceso a través de sus mecanismos de represión.